Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos, bailemos todos Se cura el dolor al bailar Bailemos todos, bailemos todos, todos juntos, codo a codo Bailemos todos, bailemos todos y hagamos lucha ¡Eh! 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 ¡Báilemos todos! ¡Se cura el dolor al bailar! ¡Todos! ¡Bailemos todos! ¡Todos! ¡Bailemos todos y hagámoslo ya! ¡Eh! 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 ¡Eh!